Hoy vamos a probar la Reñícoli 630 Open, una lancha con características multipropósito, es decir, apta tanto para la pesca deportiva como recreativa. Y vamos a comenzar viendo sus características de diseño. Tiene un perfil estilizado, con una cubierta de proa con muy buena altura, que se vincula armoniosamente de proa a popa, incluyendo un buen plano para el parabrisas envolvente con apertura central. La marca ofrece las siguientes combinaciones de colores. Azul, bordó, amarillo, negro y naranja, con los cascos o bien en blanco o en crema. Vamos a ver el interior de la Reñícoli 630 Open, que se presenta espacioso y con gran capacidad de desplazamiento. Tiene dos asientos de los denominados back-to-back de buen tamaño, dos asientos individuales en popa a ambos lados del balde de motor, y tres plazas en el amplio Open de proa. Todos con soft y tapicería de excelente calidad y agradable combinación de colores. Tiene amplios sectores de guarda y espacio para colocar una mesita portable entre el conjunto de asientos del cockpit. El puesto de mando es espacioso y está dotado de características que merecen destacarse. Buena comodidad para las piernas del timonel, mandos en la posición adecuada, espacioso tablero instrumental con capacidad para cinco instrumentos y muy buena visibilidad al exterior a través de un parabrisas curvo con la altura y el ángulo adecuados para dar además la protección necesaria. La lancha está desarrollada sobre un eficiente casco de la marca comprobado por cientos de clientes. Entre este modelo Open y la consola central ya hay más de 600 unidades del modelo. Tiene un fondo con B progresiva que cuenta con cantoneras invertidas, esto es lo que evita el spray durante la navegación. Cuatro defectores y un patín hacia popa para mejorar la estabilidad del casco con alta calidad. Las imágenes que ustedes pueden ver de la lancha navegando dan cuenta del buen desnizamiento de este fondo. En cuanto a la motorización, la reñícola 630 admite una potencia que va desde los 90 a los 140 HP, tal el caso de la unidad que estamos mostrándoles. Se trata de un Suzuki DF 140A de 4 tiempos. Es un motor de última generación con una electrónica de avanzada que ayuda a mejorar la performance y durabilidad del motor, además de tener una excelente relación peso-potencia. Pesa 179 kilos en vacío. Posee un sistema de inyección de combustible en multipunto secuencial, control electrónico de inclinación de motor, limitador de exceso de revoluciones, sistema recordatorio para el cambio de aceite, advertencia de sobrecalentamiento, entre otros dispositivos. El equipamiento de serie incluye todo lo reglamentario y necesario para la navegación, a lo que el comprador además puede agregar diferentes opcionales. En estos casos las posibilidades son muchas. Tal vez lo más destacable puede ser un Bimini Top, VHF, Ecosonda, Audio, Guarda Mancebo, escalera para acceso desde el agua, portacañas, etc. Se la siente muy sólida en navegación, lo que sin dudas es consecuencia de la calidad constructiva de la embarcación. La lancha está laminada con mantas de fibra de vidrio y refuerzos de vidrio tejido bidireccionales con resina poliéster. Cuenta con refuerzos estructurales longitudinales y el doble fondo está insuflado con espuma de poliuretano de alta densidad. Los gelcots utilizados son formulados con resinas isoftálicas de origen americano. Enseguida, y como es habitual en Esloras, nuestras conclusiones sobre la Reñícoli 630 Open. Y pasamos ahora a nuestras conclusiones sobre esta Reñícoli 630 Open, y comienzo enumerando sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros 30, la manga 2 metros 24, el puntal 1 metro 10. El calado con el motor abajo está en el orden de los 40 a 50 centímetros, según potencia. La potencia máxima son 140 HP, el depósito de combustible 100 litros y la lancha está habilitada para transportar 7 pasajeros. Este modelo comparte el mismo casco que la versión 630 con consola central, el cual durante la navegación se mostró altamente eficiente, con buena salida a planeo, un suave desplazamiento, buen corte de ola y muy eficiente los giros. El puntal de 1 metro 10 sumado al buen franco bordo y a la altura de la cubierta hacen que en el interior la sensación de seguridad sea un punto a destacar, junto con la amplitud y la comodidad. Terminaciones y materiales utilizados que están a la vista hacen honor a la garantía de calidad de la marca. Esta unidad está equipada con el tope de potencia que son 140 HP. Les recuerdo que la potencia mínima son 90 caballos. Es un Suzuki DF 140A de 4 tiempos con una cilindrada de 2.044 centímetros cúbicos, 140 HP de potencia y hélice paso 21 pulgadas. La eficiencia del motor en esta lancha es más que satisfactoria. Veamos algunas cifras. A 3.500 vueltas, la velocidad promediada según GPS, 22 nudos. A 6.200 vueltas, la velocidad final fue 40 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 12 a 15 litros hora. Por su calidad, condiciones de navegación y fuerza de la marca, la Reñícoli 630 Open es una embarcación que se encuentra muy bien posicionada dentro del mercado local en el segmento al que pertenece.